Buenas tardes pasión, buenas tardes con alegría hoy, mucha fuerza, le dedicamos a Adrián, con todo el corazón Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo No vemos una sola vez, bailar pegados como un fuego Abrazados al compás, sin separar jamás, tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines Corazón con corazón, en un mismo salón Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a soñar, vamos a probar, probar el arte de volar Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Darte todas las noches mis besos y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegas con más luces que París Eres el sol en mis días, que me abriga en esas noches frías Tú, tú sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí Que yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti Que yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Darte todas las noches mis besos y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida